Hola, ¿cómo estás? Bueno, te muestro una de tus fotos preseleccionadas, ya que tuviste dos. Así que ya te felicito, es una excelente captura. Esa de banal ascendente que va subiendo, el enfoque justo, el primer término desenfocado y al fondo también. La luz que remarca, ¿no? Todo el contorno, el caracol. La verdad que muy acertado todo, ¿no? Esta es la foto que vos habías presentado, por eso nos quedó seleccionada. Según el jurado, lo que consideramos fue que le faltaba un poco de relleno de sombras, ¿no? Remarcar un poco más las texturas, podemos volver a ver la diferencia. Se ven acá más los brillos, más los colores. Es simplemente eso, porque después en composición está perfecto, en técnica también. La técnica, lo único que podemos decir es el ISO 280, que ahí vas a ver que se generó un poco de ruido. Y donde tuve que, dentro de mis posibilidades, como siempre digo en la foto JPG, reducirlo, ¿no? Como estamos viendo acá, reducción de ruido. Porque estaba en 280, y ahí quizás se podría haber evitado, ya que, bueno, el motivo se mueve lento. Y no hacía falta una velocidad tan alta, pero en general está más que bien. Por eso fue preseleccionada, ¿no? Porque es una foto que no puede ser rechazada de ninguna manera. Así que, como te sugiero, ¿sí? Entre tantas opciones, ¿no? Una de ellas es la que te puedo sugerir, es esto, ¿no? Remarcar esas cosas. Y empecemos por el panel básico. Bajando iluminaciones, puedo oscurecer un poco el fondo. Subiendo sombras, esto es muy importante para rellenar estas partes oscuras. Y la herramienta Blancos, fíjate que el histograma está un poquito alejado de la parte derecha, así de las partes más claras. Y ya está indicando que la foto está un tanto oscura. Entonces con los blancos se corrige. Y después, bueno, agregarle textura y claridad para que, como dijimos, tenga más gancho a la foto, tenga más fuerza, tenga justamente más textura, ¿no? La diferencia es notable. Ya con eso solo. Después, como había mostrado, tenemos la reducción de ruido. Y después tenemos un filtro radial. Puedes hacer viñeteo. Bueno, igualmente, recordemos que yo estoy mostrando con cámara RAW, pero es a nivel conceptual. Se puede editar con cualquier programa. Así que, bueno, en ese sentido no hay problema. Ahí está el filtro radial en todo lo externo para oscurecer. ¿No? Y que no distraiga lo que está claro. Bajando iluminaciones y blancos. La diferencia es esto, ¿sí? Ahí es como que te puedes concentrar mucho más en el motivo. En este caso, notamos que está un poco a la inversa, es decir, oscuro y claro alrededor. Y acá está un poco más parejo. Así que, bueno, eso es todo. La foto, como dije, no es para rechazar de ninguna manera. Y bueno, ahora te voy a mostrar tu otra foto preseleccionada. Bueno, y rápidamente te mostramos esta foto. Vos había presentado como está acá a la derecha. La verdad que la captura del momento es única, ¿sí? La luna justo entre las ramas. Nos parece algo muy atractivo. La foto, la verdad que presenta ruido. Principalmente por eso fue preseleccionada y no seleccionada. Pero bueno, como dije antes, las fotos preseleccionadas tienen un mérito muy grande. Así que, bueno, después como sugerencia, además de la reducción de ruido, si te parece, hacer un recorte. De manera que la luna quede en algún tercio. Pero más que quede en un tercio, sino que aparezca un poco más grande. Porque creemos que no es necesario tanto árbol, tanto rama, digamos. Ya tenemos suficiente, ¿sí? Entonces se ve la estrella. Y se ve la luna. La reducción de ruido. Y creemos que con eso ya está. Porque la foto es muy, muy atractiva. Es muy simple y muy atractiva. Así que eso hace una composición muy efectiva, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias por compartir tus obras. Porque nos enriquecen a todos. Son muy buenos ejemplos. Así que, muchas gracias y hasta luego.